Sigo, 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 sigo Sigo en el ritmo, con Exxon en la base estoy perfecto Me crié en la calle, porque la calle es mi dialecto Tú sigue tirando golpes, no me importa que falles Yo seguiré haciendo esto, porque el rap nació en las calles Tranquilo, que hablar de calle no es sinónimo de balas También hablo por aquellos que crecieron en el barrio Con sus alas de ganar, es que el gueto me obsequió Esas ganas de luchar, yo, ya hablé con mi reflejo en el espejo Le dije que era tiempo de volar, y ahora sigue mi consejo Y aquí vamos paso a paso, no cometo error alguno Y ahora hago mierda con el niño en sistema 91 y me aplico No es que actúe con egoísmo, es que las calles me enseñaron A pelear por mí mismo, y ahora corro hacia la meta Sin sufrir ningún complejo, es que el gueto abrió mi mente Y me enseñó a no ser pendejo, el gueto tiene voz propia El gueto speaks for itself, él habla a través de mi boca It's a story I tell, mi corazón viene de calle Street heart full of hell, soy hip hopa Hago que mi pecho estalle El gueto tiene voz propia El gueto speaks for itself, él habla a través de mi boca It's a story I tell, mi corazón viene de calle Street heart full of hell, soy hip hopa Hago que mi pecho estalle Me cree en las calles, vengo de las calles I'm drunk than a motherfucker, still I'm on Like I swing and swerve, I crush your words And I make you eat them ho, it's that nigga niño I'm back with a vengeance like John McClane Who appeared out of nowhere in the middle of the game Your rap's still the same, your mama think you lame Your girl giving me brains, I'm snatching your chain This here chopper's what we call wood grain I'm in another state of mind, like boy I shine This my world, and for my world, I could die It's as simple as that, a bunch of wise guys Baby in the black on black, CTS, Cadillac Faggots move back, a lot of rat, tat, tat Cause we popping pills, so we angry as hell You ain't saved by the bell El gueto tiene voz propia El gueto speaks for itself El habla a través de mi boca It's a story I tell, mi corazón viene de calle Street heart full of hell Soy hip hopa y hago que mi pecho estalle El gueto tiene voz propia El habla a través de mi boca It's a story I tell Mi corazón viene de calle Street heart full of hell Soy hip hopa y hago que mi pecho estalle La calle habla por sí misma Somos un mismo cuerpo, un mismo barrio El hip hop es nuestra nación No importa si es en español, en inglés o en el idioma que sea El hip hop nos hace sentir lo mismo Sin importar raza, color o país Y ya lo dijo el Espino MC El hip hop vive en todos los que realmente amamos esta cultura Es punto fijo, motherfuckers Exxon está al frente de la orquesta Yeah The streets are always going to live in our heart Don't matter what ghetto you're in Texas, DC, Puerto Rico, or Mexico We are the voices of the streets Exxon, Macrez, and El Niño Uy mamacita Y como no va a sonar chingón Si es el DJ Exxon A we 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 are theける Wuhuhuhu ¡Gracias!